¿Qué clase de pájaro eres? Yo un gorrión, ella una paloma. No, he dicho. ¿Qué clase de pájaro eres tú? Existen directores cuyo imaginario artístico es tan particular y definido que por mucho que las historias que narran en sus películas sean diferentes entre sí, el resultado no hace más que evidenciar una personalidad arraigada y preestablecida. En este sentido, sus filmografías pasan a convertirse en variaciones de unos mismos temas recurrentes, enfocados desde perspectivas diferentes, pero que finalmente acaban confluyendo en un mismo cauce. Wes Anderson es uno de esos directores y Moonrise Kingdom, con sus divergencias con respecto a anteriores trabajos del director, una nueva constatación de sus obsesiones habituales y justo por una puesta en escena postmoderna y esteticista. Desde su mismo principio, la cinta deja patente su afán de constructivo con respecto a la trama y los personajes. El uso de The Young Person's Guide to Orchestra, de Benjamin Ritten, una obra musical basada en variaciones de una composición anterior de Henry Purcell, ya nos plantea la necesidad de entender primero cada elemento de la orquesta para poder tener una visión más amplia del armazón sinfónico global. Otro elemento definitorio es la presentación de la familia Bishop, cada uno ocupando un espacio independiente como figuras integrantes de una gran casa de muñecas. De la misma manera, Anderson construye su película a base de pequeñas piezas en las que los diferentes personajes de su reparto coral adquieren un particular protagonismo, de manera que el espectador empatice con cada uno de ellos antes del clímax final, donde aparecen ya integrados de manera conjunta. Como en sus películas anteriores, el cineasta nos presenta a un conjunto de personajes singulares y excéntricos, integrados en una pequeña comunidad aparentemente equilibrada y ordenada, pero que revela su carácter disfuncional y caótico cuando Susie y Sam, los dos niños protagonistas, huyen y rompen el status quo establecido. Al romperse la rutina y la estructura social, los personajes adultos no pueden evitar exponer sus inseguridades y miedos. Sin embargo, pese al patetismo de todos ellos, Moonrise Kingdom sí establece una diferencia fundamental con respecto a las otras obras de Anderson. En aquellas, todos los personajes actuaban de manera egoísta y resentida, descubriendo al espectador a lo largo de la trama que esta actitud estaba motivada por traumas infantiles y familiares que les habían llevado a desconfiar de sus supuestos seres queridos. Aquí, si bien el comportamiento de todos ellos puede ser equivocado o distante, en todo momento buscan el bien de toda la comunidad y ayudar a los niños desaparecidos. Otro elemento característico de la obra de Anderson es la impostura que adopta en cada una de sus películas. Si en Los Tenenbaums una familia de genios tomaba como punto de partida la obra de J.D. Salinger, en Life Aquatic los documentales de Jacques Cousteau, o en Viaje a Darjeeling la obra del cineasta indio Shatayik Ray, autor de la trilogía de Apu, aquí sus referentes son los libros juveniles de aventuras de mediados del siglo XX. De esta manera, las historias que lee la protagonista, Susie, acaban contagiando al tono de la película y las actitudes de los personajes. Ese elemento artificial y real se corresponde una vez más con un diseño de producción que potencia la estética sobre la verosimilitud, algo incrementado además por el hecho de ambientar la trama a mediados de los años 60 del pasado siglo. Los decorados o el vestuario evidencian un regusto vintage, llegando incluso hasta un cierto fetichismo por objetos como el tocadisco de los hermanos de Susie, las novelas juveniles y los prismáticos de esta, o el gorro de Castor y la pipa de Sam. Wes Anderson repite una puesta en escena limpia y exageradamente medida, sus habituales travelings laterales e incluso su recurrente plano a cámara lenta. Elementos narrativos que ya han pasado a convertirse en señas de identidad, al igual que la fotografía de Robert Yeoman o la presencia de actores fetiche como Jason Schwarzman o Bill Murray. Lo mismo podemos decir de la música, especialmente lo referente a la heterogénea y variopinta selección de canciones, con nombres como Hank Williams o François Hardy, o composiciones clásicas como Le Carnaval d'Animaux de Camille Saint-Sens. Alexander Desplat se une a este conjunto con una peculiar sinfonía original dividida en varios movimientos, que toma precisamente como punto de partida The Young Person's Guide to the Orchestra de Benjamin Britten. En conclusión, Moonrise Kingdom es una película que se integra a la perfección dentro del universo particular de Wes Anderson, abriendo al mismo tiempo las puertas hacia un tono más amable e ingenuo que la habitual visión agridulce y punzante de sus anteriores trabajos. Excelentemente realizada y con un magnífico trabajo de actores, a destacar los dos niños debutantes y unos Bruce Willis y Edward Norton alejados de sus registros habituales. ¡Aplausos!